En la Tierra de la Palabra Edición especial de En el Corazón de la Palabra Reflexiones de Padre José María, SCTJM En los lugares de las Sagradas Escrituras Martes de la 34ª Semana del Tiempo Ordinario Memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir De Tabca, Israel Buenos días querida familia Hoy en el Corazón de la Palabra En la Tierra de la Palabra Estamos en Tabca Visitando la Iglesia del Primano de Pedro Nuestro Evangelio es Juan capítulo 21 En Caesarea de Filipo Pedro proclama a Jesús Tú eres el Cristo Jesús le dice a Simón Que se llamará Pedro Que significa roca Y sobre esta roca Jesús edificará su iglesia Reconociendo la grandeza de ese momento Que pasó al norte de aquí No se lo refiere como el Primano de Pedro Más bien, hay otro momento Juan capítulo 21 Después de que Pedro Ha negado a Jesús tres veces en la Pasión Y Jesús, resucitado Dentro de los muertos Se encuentra a Simón Pedro Aquí en las orillas del Mar de Galilea Jesús le pregunta a Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Pedro responde tres veces Señor, tú lo sabes todo Sabes que te quiero Y eso es El primado de Pedro Es el amor El amor es la primacía del reino El amor es la primacía de toda autoridad El amor es la forma Y la inspiración de la verdad Dios es amor Y el poder que hace de Pedro El primero entre sus hermanos Es el amor Debe amarlos como Jesús los ama Apacienta mis ovejas Dijo el Señor Debe cuidar la iglesia Como Jesús cuida la iglesia Al final Pedro cumplirá su misión en Roma Treinta años después de su profesión de amor a Jesús aquí Cuando será crucificado Cabeza abajo Por su fe en Cristo Solo el amor podría inspirar tal lección Un amor inspirado por amor de Cristo por él Un amor que maduró en los años Hasta que Simón Pedro pudiera escoger el camino que Cristo escogió por él Hermanos y hermanas Tal vez nosotros hemos negado al Señor en el pasado Pero el Señor está más preocupado por lo que elegiremos hoy Escuchemos las palabras de Madre Dela Dios es un Padre Y es un Padre que es amor La razón de nuestra existencia Es descubrir este amor Como Simón Pedro lo descubrió aquí Todo por el corazón de Jesús A través del corazón de María La razón de